Para la economía argentina las PYMES son tremendamente importantes, representan el 45% del Producto Bruto, el 60% del Empleo. En Santander Río tenemos 180.000 clientes PYMES. Y este nuevo modelo de gestión integral de PYMES que estamos lanzando, creemos que es muy importante porque nos va a permitir crecer junto a las PYMES con una falta de crédito agresiva, en el sentido que vamos a, para préstamos de hasta 2 millones y medio de pesos, vamos a responder en solo 5 días a la solicitud de crédito. También nos parece muy importante toda la oferta en materia de formación que estamos haciendo para las PYMES a través de nuestra alianza estratégica con las universidades. En el sentido que creemos que lo que estamos haciendo es una relación en donde ganamos todos, ganan las PYMES, gana el banco y gana el país, porque en definitiva si las PYMES crecen, el país también crece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!